¡Hola, buenos días! Domingo, ¿qué tal estáis, amigos? Hoy no sé si alguno todavía se sigue pensando cuándo estarán disponibles las apps. Creo que las tenéis ya disponible en Discord. Si entráis en Discord, maquinotes y maquinotas. Si os vais al servidor que os compartí en el anterior vídeo y os vais a Retail Announcements. Y aquí, como veis, el día de ayer, sabadito, se publicaron todas estas apps. Así que normalmente, Zelda 3, fijaros. Needs your own game files. Donde pone esto, para aclararlo, para quien diga que no funciona, necesitáis obviamente los datos del juego. Se proporciona todo, pero no se proporciona lo que sería el archivo en sí para piratear el juego, entre comillas. Necesitas tú, pues, tener en Steam, obviamente, el juego base y pasar los archivos, ¿no? Pero, en fin, si quisiéramos descargarlo, obviamente, vamos a ver si funciona. Y, como veis, están totalmente operativas, ¿vale? Así que yo voy a descargarlo y luego, pues, posteriormente ya me pasaré los archivos. Entendido. Y, como veis, se está descargando. Tendría uno ya, ¿no? Así que, bueno, estas apps realmente ya desconozco si funcionan. O sea, para mí creo que no han funcionado nunca más. Creo que no vamos a intentarlo, pero parece que estas están muertas, literalmente. Solamente os queda la opción de Discord, que es fantástico, funciona bien. Metéis el Discord ahí en la mejor de internet de vuestra videoconsola. Y aquí están las apps, ¿vale? Cada día, como veis, aquí ayer se publicaron. Y podéis descargar, pues, Durango, Fleecast, el emulador de PSP, RetroArch. Lo que sí la gente me está diciendo que el RetroPass veo que no lo están poniendo. Se lo comentaré por Twitter a este usuario, que es el que lo postea. Y le preguntaré a ver el motivo del por qué no se está llevando nunca lo que sería RetroPass. Ya que mucha gente me está comentando, ¿qué pasa con RetroPass? Yo quiero RetroPass. Y la verdad es que lo veo raro que no lo pongan por aquí. Sinceramente ponen algunos GamePorts, emuladores, pero el RetroPass ninguna vez lo están poniendo. O sea, o me haya saltado yo algo que hayan comentado por qué no lo ponen. Pero, sinceramente, no están poniendo RetroPass. Y es una cosilla que a mucha gente le interesa. Pero bueno, que sepáis que todas las apps, como veis, si vamos por aquí, por ejemplo, Sonic 2. El Sonic Twist Metal están todas perfectamente funcionales ahora mismo. Vamos a descargarlo. Hay que descargarlo a muerte. Y obviamente necesitáis el archivo del juego, obviamente, descargando. Y este, por ejemplo, no necesita nada. Como veis, no pone nada de que necesitas el GameFiles. Nada, lo descargamos también. Está todo online ahora mismo, gente. Así que no sé cuándo subir este video yo, pero aprovecha para descargarlo. ¿Vale? Todo. Y lo ejecutáis. Muy importante que lo ejecutéis. Los emuladores ejecutarlos una vez para que se genere todos los archivos y tal. Ya que si no, no va a funcionar. ¿Vale? Vamos a verificar si se haya instalado todo correctamente. Salir. Vamos a ejecutar el Twisted. Este debería de funcionar perfectamente, ya que este no necesita... Es un fanart. Como veis, este va a funcionar, ya que es un fanart. Y funciona perfectamente. Es un producto no oficial, como estáis viendo. No es piratería ni mucho menos. Es un fanart. Y funciona. ¿Vale? Funciona todo. Teoría, ¿eh? Está muy bien este juego. El Time Twisted. Lo que podéis probar si queréis. Y... 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 Y nada. Descargate emuladores. Los ejecutáis siempre una vez. Y los tendréis siempre. ¿De acuerdo? Yo ya los tengo yo todos instalados. Así que... Bueno, no tendréis ningún tipo de problema. Si dado al caso queréis emuladores de estos, ¿Vale? Y justamente las páginas están caídas. O por cualquier otro motivo no encontráis... Pues nada ahora mismo. Justamente queréis descargarlo. Y el Discord está... Pues yo que sé... Caído. O las apps las han vuelto a caer. Pero como os digo, aquí lo publican todo enseguida. Current Working. Si tenéis algún fallo, revisad aquí. Porque os están poniendo todos los fallos que hay. Cómo se soluciona. O sea, están dando un soporte espectacular. Para mí es lo mejor que vengáis a este canal, a este server de Xbox Emulation Hub. Es lo mejor. Pero ahora tengo que compartir una página, aunque no sea de mi agrado al 100%. Pero os la voy a compartir. ¿Vale? Y os voy a pasar con mi computadora para que al menos la veáis. Perdón. Empecé. Ahora tengo que agradecer, obviamente, a Shogun. ¿De acuerdo? Os dejaré el link de su Twitter, si queréis. Y de su canal. El cual... Bueno, os dejaré un vídeo de su canal. El cual él ha hecho un vídeo. Enseñando cómo funciona esta página. Esta página que tengo yo aquí abierta. La tengo abierta en mi computadora, obviamente. Pero esta página la tenéis que abrir desde vuestro navegador de internet de vuestra Xbox. Y aquí está en portugués o brasileño. Pero aquí podéis entrar y también podéis descargar, como veis, emulador de retroal. Con la consola, pues, clicáis aquí, creo. Y emulador de PlayStation 2. También podéis clicar para descargar. Es una página... Uy, página, página. O página, página. Adicional. ¿De acuerdo? Pero, bueno, está todo un poco mal especificado. Y aquí por lo que pone offline también. Pero, bueno, es una página adicional. Por si, tío, queréis ponerla en vuestros marcadores, en vuestra consola. Pues la agregáis y ya está. Desconozco si tienen mucha publicidad o algo. Pero, bueno, es una página de brasileiros. Aquí desconozco si tienen retropass. Como se los dejaré el link del canal de The Showgun. ¿Vale? Echáis un vistazo. Que él lo explica ahí. Y si os interesa, pues ya estáis. Le dais ahí like a su vídeo. O suscribiros a su canal si queréis. Y yo os lo dejo. Ok, Maguey. Así que nada. Más adontes. La información. Mira, estoy en un círculo vicioso y muy apetitoso, ¿verdad? Hasta aquí el vídeo, campeones. Más no hay. Espero que os haya gustado. Espero que hoy domingo descarguéis, si podéis, todas las necesarias. Comentadme en la descripción de este vídeo. Sobre todo, si habéis de algún modo, de algún lado, habéis conseguido retropass. Desde esta página Blasileide. No lo sé, no lo he mirado muy bien, ¿vale? Pero comentádmelo porque yo, obviamente, le comentaré al tipo este a ver qué pasa con retropass. Porque no lo ponen. Y os informaré cuando tenga, pues, alguna cosita más clara. ¿De acuerdo? Así que nada, campeones. Si os gustó, ya sabéis, un like. Me agradezco muchísimo, campeones, para apoyar el canal, para que siga mostrando contenido de este tipo. Que tengáis un buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo, máquinas.